de regreso en Meganoticias y miren que las Fuerzas Armadas tienen actividades y funciones sumamente específicas, están inmersos en actividades que deberían de ser de orden civil que le correspondería al ciudadano de a pie el poderla realizar a políticos, en fin. ¿Cómo nos está afectando todo esto como país? ¿Cuáles son las consecuencias de decisiones como estas? Así, saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y también a Eduardo Manzanares. Señores, bienvenidos, ¿cómo están? Hola Magda, quiero saludarte, ¿cómo estás? Bueno, gran tema, ¿eh? Gran tema sobre el tema. Eduardo, ¿cómo estás? Quiero saludarte, buenas tardes. A ver, ¿cuál es la función del ejército mexicano? ¿Cuál es la función de las Fuerzas Armadas en este país? La ley lo marca claramente, ¿sí? ¿Sí me escuchas, Eduardo? Creo que no me escucha, Eduardo. A ver si mejoramos, por favor. ¿Ya me escuchas, Eduardo? Sí, creo que traemos problemas con el audio, pero bueno, le doy la introducción a nuestro tema en lo que ya tenemos, Eduardo. Gracias, Eduardo, te saludo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te saludo. Bien, Raúl, gracias. Gracias. A ver, hablábamos de cuál es la función de las Fuerzas Armadas de acuerdo a la constitución de este país, ¿sí? Defender la soberanía y la integridad de la nación. Esa es la función, ¿sí? Ahora, escuchábamos a nuestro analista hace unos minutos con Magda Bastida, señalando que, bueno, como las policías municipales no están cumpliendo, como las policías estatales no están cumpliendo, sí, al ejército se le ha dado también esta función. Que hay quien duda, hay quien dice, es que las Fuerzas Armadas, aunque en la ley dice hacer frente a situaciones de riesgo contra el Estado de Derecho podría intervenir. Entonces, me parece que está justificado, en cierta forma, que el ejército, las Fuerzas Armadas, ¿sí? Estén participando en estos hechos que ponen en riesgo el Estado de Derecho, Eduardo. No sé cómo lo ves, porque ya sabes que los abogados, a ver cómo interpretan, a ver qué dice la ley, pero me parece que no podemos excluir de la responsabilidad al ejército, aunque me queda claro que no es su función principal el tema de la seguridad civil. Así es, yo creo que ahí está la clave, la seguridad civil, que no pueden los soldados mexicanos, las Fuerzas Armadas, los soldados, los marinos, hacer tareas que le corresponden a las policías estatales o municipales. Sin embargo, existe ese vacío, incluso legal, de defender al país, defender la soberanía nacional. Están los cárteles de la droga, la delincuencia organizada, afectando o atacando la seguridad nacional, sí. ¿Eso? Están atacando y dinamitando el Estado de Derecho, sí. Y pudiese llegar a estar justificado entonces el tema. Pero si lo vemos desde el punto de vista del derecho penal militar, pues coincido completamente con el abogado y con el experto. Pero esto no es de derecho, Raúl. Esto es de acción de las fuerzas del orden, de las Fuerzas Armadas, de la policía. Pero por otro lado, ¿quién tiene entonces la responsabilidad o la culpa de que las policías municipales no estén fortalecidas y que las policías estatales tampoco lo estén? Pues es el Estado mexicano. Y como se les quitó dinero para el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, no se ha invertido en la capacitación de las policías, pues el ejército tiene que entrarle al quite, más allá del derecho penal militar. Tienes toda la razón. A ver, me parece que sí hay una... Sí, ahora que lo señalaba, es que tenemos policías municipales, pues, cooptadas por el crimen organizado, policías municipales que no tienen capacitación, policías municipales que no tienen el equipamiento, ni la preparación y la capacitación suficiente. ¿Quién se la va a dar y cuándo? Ese es el tema. Me parece que sí, ese eslabón que tenemos muy débil, que es el de las policías municipales, lo estamos tratando de sustituir con fuerzas armadas que son y que tienen otras funciones, su capacitación es diferente. Y por eso, muchas veces, a través de los años, hemos visto esas acciones donde, bueno, se vulneran los derechos ciudadanos, los derechos de las personas, cuando interviene muchas veces el ejército mexicano. Pero ahora, ¿qué pasa? Sí, ahora pareciera que a pesar de que tenemos esta gran fuerza de las fuerzas armadas y ahora de la Guardia Nacional, que vienen siendo fuerzas armadas por aquel asunto de las policías federales, que pues no cuajaron por lo mismo, porque siempre son temas sexenales, porque no tienen el apoyo ni la capacitación y finalmente el tema de la corrupción también está presente y lo estamos viendo. Así es que me parece que es importante, sí, cuál es la función y cómo se va a delimitar, porque ahora pues el ejército mexicano se ha convertido en el brazo operativo del actual gobierno del presidente López Obrador, para todo, no solamente para cuestiones de inseguridad que no están cumpliendo a cabalidad, no solamente se les están dando también otras responsabilidades y digo ya la conocemos, desde obras de albañiles, de ingenieros, de arquitectos, en el Tren Maya, en el aeropuerto Aifa, que todavía tiene partes sin concluir en este Istmo de Tehuantepec, este proyecto ferroviario de unir el Pacífico con el Atlántico a través del Istmo de Tehuantepec, la refinería Dos Bocas, que mañana se va a inaugurar en medio de gran, y no digo obscuridad, pero en medio desde luego de falta de transparencia de muchas de estas cosas. También están encargados de la construcción de este fallido proyecto de las sucursales del Banco del Bienestar, que ahora ya mejor toman otra institución que ya operaba anteriormente, reparten vacunas, cuidan puertos, administran puertos, cuidan aduanas, cuidan los aeropuertos hoy del país, cuidan la frontera sur, bueno cuidan, estoy poniéndole entre comillas, están pendientes del tema de las fronteras tanto en el sur como en el norte, en fin, la verdad es que tienen un sinfín de funciones, y a pesar de que son de las instituciones que tienen mejor prestigio, y que tienen de alguna forma la mejor calificación entre el ciudadano, poco a poco esto puede irse cambiando, porque los están metiendo, los están exponiendo a una situación donde no pueden actuar, o tienen su actuación limitada, Eduardo, que es el caso del crimen organizado, donde hemos visto el ejército, cómo deja pasar a civiles armados, y por otro lado, la posibilidad de violación a los derechos humanos, que ya hay denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así es, es poner en riesgo, Raúl, desde mi punto de vista, la honorabilidad, la credibilidad, ese cariño que tienen de la gente hacia nuestras Fuerzas Armadas, y es ponerlo en duda, porque lo estás poniendo en un espacio en donde no están preparados para evitar caer en la tentación de lo ilegal. Déjame trato de hacer esta analogía, Raúl, si tú pones una paleta de dulce frente a un niño, lo más seguro es que la agarre y se la coma, pero ¿dónde está tu responsabilidad como padre? Si sabes que tu hijo tiene diabetes, o sufre de obesidad, y le dejas esa paleta, seguirá siendo niño, la va a agarrar y se la va a comer y le va a hacer daño. Entonces, lo estás poniendo en un ambiente civil en donde el crimen organizado busca cooptarlos o busca comprarlos amenazando a sus familias y aparte dando y repartiendo dinero. Y esto puede llegar a caer en la tentación de algunos elementos, se ha dado el caso, pero si estuvieran haciendo las labores que deberían estar haciendo, obviamente no. Entonces, los distraes, los pones a construir sucursales bancarias, refinerías, tren maya, aeropuerto, en lugar de buscar el crecimiento incluso y detonar la economía a través, o sea, no me voy a meter en que si son faraónicas o no las obras, pero imagínate Raúl, el crecimiento que se pudo haber dado si en lugar que los soldados estuvieran construyendo todas estas obras que Andrés Manuel quiere, fueran trabajadores civiles, empresas civiles, micros, pequeñas, medianas, grandes empresas. Generarías una productividad, un círculo virtuoso. Claro, pero, ah no, lo van a construir los soldados, entonces los estás distrayendo al grado de que cuando se necesitaron en una de las funciones que está mandatado en la constitución, que es brindar apoyo a las zonas más marginadas del país, no lo hicieron con el huracán Agata en Oaxaca. El propio presidente lo dijo, no pueden venir ahora porque tenemos que terminar el Tren Maya y se tiene que terminar el banco y se tiene que terminar. Oye, entonces los estás distrayendo, los estás poniendo en riesgo y aparte estás afectando a la población. Sí, exponiéndolos desde luego, ¿no? Y también me parece, además de lo que tú bien agregas, permíteme también poner el punto sobre esta y, que es el tema de la seguridad. Mandas al ejército con presencia, mandas a la Guardia Nacional con presencia, pero lamentablemente con la instrucción de no intervenir, de no confrontar, ¿sí? Entonces, en una situación también lo estás poniendo en una situación vulnerable, como ya hemos visto lamentablemente también en este, en este, en esa situación donde, pues, no intervengan. Y esto, bueno, ya hemos visto, han sido perseguidos, correteados, apedreados, desarmados, ¿sí? Una situación vergonzosa para una institución de este tipo, cuando, bueno, sí, dice el presidente, es, se va a evitar tragedias, se van a evitar masacres, pero, bueno, de alguna forma también está poniendo en riesgo a las mismas fuerzas armadas. En fin, me parece que es una situación complicada, difícil. En un principio, el presidente López Obrador en campaña, había ofrecido que los militares regresarían a los cuarteles. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que hizo que de repente el presidente utilizara a las fuerzas armadas para todas las actividades que, de alguna forma, él señala y que quiere? Y señalando, sobre todo, Eduardo, me parece que ese es el punto, para que luego no las vayan a suspender. O sea, está utilizando la institución del ejército, de las fuerzas armadas, para hacer, para concluir, para iniciar la construcción de sus obras, pero porque no hay la certeza de que si estuviera en manos de otra, no sé, la iniciativa privada, pudieran de alguna forma no realizarse. Ese eres, aparentemente, el temor, pero ¿qué fue lo que hizo que cambiara el presidente? Pues, desde mi punto de vista, déjame utilizar el término coloquial, Raúl, no es lo mismo ser borracho que cantinero. No es lo mismo estar en campaña, prometer no empobrece a nadie y le falló el cálculo al Ejecutivo Federal, siendo candidato, sabía cuál era el problema, desde luego, pero también abusó de lo que siempre abusa, Andrés Manuel, que es de la saliva, y aseguró él que a partir del primero de julio iba a cambiar el país porque él iba a ser el presidente electo y en seis meses, recordé tanto a Fox, de que en 10 o 15 minutos iba a solucionar el problema de allá de Chiapas, pues así le pasó a Andrés Manuel, se dio cuenta que no iba a poder en las condiciones en las que estaba el país, y quiso meter al ejército, y el momento, el punto, el por qué construir, el por qué darle, el por qué tanto presupuesto, realmente no he logrado identificar el por qué, Raúl. Sí, me parece, buscaba, bueno, te necesitaba una institución como el ejército, que pues simplemente acatan órdenes sin cuestionar, ¿sí? Y ese es exactamente el punto en el que el presidente ha aprovechado esta circunstancia, precisamente para que se acaten las instrucciones que él, como comandante de las Fuerzas Armadas de este país, da para que las cosas realmente se hagan, porque si no, bueno, como el mismo presidente quizás ha dicho, bueno, pues las cosas no, ya no se van a concluir, pero bueno, de concluir, entre comillas, ya vimos el aeropuerto Laifa terminado a medias, sin vías de comunicación para llegar a ese aeropuerto que era una base militar de Santa Lucía, y que, bueno, ahí se construyó. Y yo muy descuidado, Raúl, ¿eh? Bueno, descuidado y además sin uso, lamentablemente, la falta de comunicación, la lejanía, pues eso impide. Mañana se inaugura Dos Bocas, esta refinería, que va a empezar a refinar petróleo, pues entiendo que hasta después de un año, ¿sí? Pero, bueno, va a ser inaugurado, como todos los políticos, Eduardo, que a veces inauguraban obras a medio terminar. Y así es exactamente lo que, lamentablemente, se sigue repitiendo. Son inauguraciones de fotografía, en verdad, inauguraciones de fotografía. Y mira que esto lo he venido diciendo de sexenios atrás, Raúl. Yo recuerdo que dos presidentes se reunieron, o dos jefes de Estado se reunieron para inaugurar una magna obra en el mundo moderno. Se llama el túnel o el eurotúnel, que junta, pues, obviamente, al Reino Unido y a Francia. De ahí en fuera, yo no veo a presidentes inaugurando obras, ni carreteras, ni puentes, ni nada de eso. Es perder el tiempo, lamentablemente, y evitar lo verdaderamente importante. Pero, bueno, mañana habrá otra inauguración de fotografía en México. Ya lo veremos. Eduardo, gracias. Para servirte, Raúl, muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a la audiencia.